bueno chicos soy sufririntos.zor como estáis viendo estoy aquí en line of zelda de breed of the wheel es el nuevo que acaba de salir chicos me salió creo que un mes o dos y acá chicos como veis si no habéis visto el directo de que acabo de subir apenas pues lo tenéis que mirar ahí fue donde fui donde está la criatura del agua que estaba por acá y dios mío no saben todo lo que me costó fue de cámaras conseguir estas flechas y ahora nos toca hablar con sí don me a alguien para comentar llegaste el ingresado esperando claro ahí yo siempre cumplo y ahora vayamos a la vez se divina al ataque yo la corriente va al revés y ya vayó yo voy a tener el lomo de la bestia en cual lúmo ves esos dispositivos que ahora voy a mostrarles una flecha eléctrica nada que con el malo puedes ascender por el cataratas que no sé te llevaré con el malo confío en ti plenamente puedes hacerlo deprisa tuve tuve mis balas listo ojojo vamos a esperar otra de respeta anda jajaja dios mío voy a morir me voy a morir como un crack que soy me gana en el agua dice ¿cómo? luta ha detectado nuestra presencia y a lo mejor que retrocedamos y esperamos el malo llegamos a todos los elementos mientras tanto después de rechazar las apuestas de luta no te la ves que divina va ruta creo que eso es lo que te llevo a los nombres ocúpate de ellos ¿qué es que me ocupe yo de esas cosas? oh prepárate para atacar a la ah claro, claro tío tengo el de ese checa ahí está ahora lanzamos el otro lo que quiero a las piezas oye espera ay espera atrás no ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ah, vale! ¡Ya capto, ya capto! Vamos a cargar desde aquí. Ok, chicos. Es que apenas acabo de captar. Dale. Vale, vuelve a platicar. ¡Wow! Claro, pues... ¿Cómo se la iba a traer, amigo? Ya sé de qué se la acabo de traer hace poco. Si no me deja guardar. Tío, ¿cuál es el bendito alumno? Vale, vale, vale. Amigo. Dios, no me deja guardar. Ya, ya. Déjame, por Dios. Vamos. Ya, pues. ¿Cómo poder romperlos? ¡Vamos! Debo quedar al A. ¡Arriba! ¡What! Se me acaba de desgraciar. ¡No! ¡Fastidies! Y como no puedo guardar... Digo, como no puedo hacer un corte... ¡Ahí está! ¡Uf! Ya va a decir eso... Verlo de esta cosa. ¡Acerquémonos! ¡Ay, mío! Tienes... ¡No me quedo! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya vi por qué falla. Ya vi por qué fallé, chicos. Es mi culpa porque... Ocupo tapar esta cosa. Esta. A ver, para que se vea bien el video... Ocupo tener esto aquí y esto acá. ¿Vale? A ver. ¡Por Dios! ¿Quieres agarrar? ¡No me agarrar! ¡Ah, buena! Bueno. ¡Por favor! Aguanta, aguanta, aguanta. Pero por Dios. En este momento no, Dios. ¡Jopé! A ver. Tengo una idea. No, una idea. Tengo una idea. Voy a acercar más a la cámara. Vale, vale. Un poco más. Para que se vea mejor. Así. Así. Y así. Vale. Entonces. Le vamos a dar la... ¡A adelante, Link! Vale. Ahora simplemente voy a... No me puedo aterrizar. Ya sé. ¡Hala! ¡Ah! Entonces ya. ¡Otra vez! Entonces creo que... Me tengo que subir... ¡Rompe el hielo! A la orden, Capitán. ¡Uf! ¡No! ¡Prepara las flechas! ¡No! ¡Ah, vale, vale! Me gasté una de las... Puchas, pero... Con razón. ¡Salta! ¡Vamos! Motivación. ¡Suprise! ¡Te luciste! ¡Sustente fuerte! Vale, vale. ¡Eso es esa para... ¡Ala! ¡Ay! Me lanzo uno. Lo rompo. ¡Ese no! ¡Ahí está! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué tensión! ¿Tienes las flechas? Sí. Sí, amigo. ¡Uf! Vamos, 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 vamos. ¡Juntos! ¡Aquí me bajo! ¡Esa es mi parada! ¡Uf! ¡Por Sparta, amigo! ¡Increíble! ¡Me seguimos! ¡Vale, vale! ¡Prepárate para atacar! ¡No! ¡Vale, listo listo! ¡¿Qué es eso?! ¡Wow! ¡Ese es lo que vamos a imposible! ¡No manches! ¿Qué esas cosas nos siguen? A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Tío, en vez de romperlo con... ¡Vale, vale! ¡Me quito ya el de este! ¡Ahora! ¡Por todos los cilianos! ¡Lo lograste! ¡Al ataque! ¡Tú no podés romperlo! ¡Tú! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No fastidies! ¡Bueno! ¡Uh! ¿Ya está? ¿Otro más? ¡No fastidies! ¡No más! ¡No, por Dios! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Qué tensión! ¡Soy tonto! ¡Vale, vale! Pero no sé cómo... ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡La leche! ¡Qué susto! ¡A la orden, Capitán! ¡Para derrotar a Ganon! ¡A la orden, Capitán! ¡Eh! ¡Fantástico! ¡Ahí está! ¡Y yo me voy para el agua! ¡A la orden, Capitán! ¡Me dijo de que el arco a poco se iba a romper ya, pero de todos modos no pasa nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto ya es nuevo para mí, chicos! ¡Ya a partir de aquí ya no he llegado nada más! ¡Ya no sé qué hacer ni nada! ¡Oh! 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 ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Ay! ¡Sí! ¡No sé por qué, pero presenté algo malo! ¡Ah! ¡A lo mejor voy a la segunda! Tengo miedo porque Ganon la sigue controlando, creo A ver, pero tengo que tener confianza Mipa me enseñó ese lugar Bien, lo lograste La bestia divina ya no expulsa agua Aunque, lo difícil viene justo ahora, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que te espera adentro? Ah, entonces viene más difícil, ah, muy bien Suerte, aventurero Te estaré esperando en el palacio ¡Nos vemos allá! ¡Hala! Me está vibrando, me está vibrando Sí ¡Linck! ¡Yo confío en ti! Confía, confía Que voy a fallar Voy a morir Cierro de ingredientes Como los hongos O el pescado terreno Amigo Amigo La que me está diciendo que hongos y pescado Mmm, puedo unir hongos y pescado Aunque tengo recetas muy deliciosas Tengo que poner mi tableta Mi tableta Sheikah Mmm, vale Ahora ahí me puedo teletransportar ¿Cuánto me alegro de verte con vida? ¿What? Tenía la esperanza De que algún día aparecería Vale, justamente en el momento Que Voy a ver a Mipa Ahora podremos liberar a Ruta Del control de Ganon Pero primero Debes conseguir un mapa Del interior de la bestia 10 y 10 Puedes usar esa piedra guía Para conseguirlo Equipando espada Vale Su madre Su madre Oh, oh Fuera ¿Por dónde me tengo que ir? Oh, oh No 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 Veo V Adams cuido con este fuera, tengo otra espada de bordeán vale, el martillo no, el rastrillo ya que ese vale, tengo otra espada de bordeán y unos engranajes y tornillos ya se que ya no me caben más armas así que, ay dios no me voy a pillar a ver a dónde más tengo que ir eh, me queda un corazón y medio bueno, así me quiero conservar vale, eh no puedo hacer nada a ver a ver si me equipo otro poder con la inmobiliaria a ver, ¿puedo inmobiliaria? a ver, ¿puedo inmobiliaria? a ver, ¿puedo inmobiliaria? no, pero no wow wow, ¿puedo inmobiliaria? vale, ¿puedo inmobiliaria? a ver, ¿puedo inmobiliaria? eh, espera eh, espera ya me quiero ponerle esta flecha corre vale, equipar mi equipo estas eh, material eh, material me voy a comer no, tío, es que me voy a comer esto me voy a comer esto me voy a muerto ahí está vale, como aquí hay agua entonces, supuestamente ahí está ojo chicos lo consigo me voy a comer me voy a comer me voy a comer no, Dios mío uy, no oye, oye, oye que Dios mío que gota más gorda o sea no he visto jamás una gota más grande que todo ¿qué es eso? vale, ya tengo el mapa perfecto, ya tienes el mapa míralo bien los puntos son terminales que controlan la ruta ve a activarlas todas para recuperar el control con cuidado ok entonces vale ese engranaje ya me imaginaba yo que iba a hacer para que puedo hacer con ese congelar no magnesis vale ese ya está ah entonces lo que está en rojo se lo puedo poner es que tonto no tiene nada de aquí para verificar y vale vámonos vámonos vale a ver hay una aquí que ya está abierta no sé me faltan las de más interior y las de una trompa sin te vas para para que aquí es un veneno vale aquí no puedo hacer nada vale aquí se puede hacer tengo una idea lo prendes tú la inmóviles a ver como la paralazo vale como ya tengo el agua pues es la fuente no se puede trepar no 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 así es fácil no sé cómo hacerlo tengo aquí a ver así puede amigo que hay una lista ah no vale no pasa nada que me tienen que me tienen si hay una de estas de Sheikah que hay aquí oh hay un cofre ya la libre aquí viene 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 aquí me tira la paso de él y voy al cofre algo ve yo no ahí está uno ha caído de aquí creo que me mataría por favor dame algo bueno una rupia claseada dios lo que me da una rupia hamburguesa 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 una una aquí una te comitas y ¿estás bien? no se 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 bueno pues ah me persiguen me vieron voy a comer pero ahora no tengo que matar ¿Cómo quieren que me encargue de eso? A ver, a ver ¿Puedo hacer Bombas remotas? ¿Qué es eso? Adiós Adiós Tengo que hacer algo aquí La pregunta es ¿El qué? ¿Puedo usar Magnesis? A ver No, para nada ¿Puedo usar La inmobilesis? A ver Con esas cosas sí Es lo mejor Espera Espera, espera Espera que creo que sí A lo mejor A lo mejor A lo mejor me voy al agua como todo un tonto No sé qué hacer A ver, a ver, a ver Chécate en el mapa A ver Estoy en este Vale, más barrio Vale Ocupo Ocupo A ver Hay tabletas Estas donde quiera Rosalina de la trompa Pero Pero Amigo Y esta cosa la tengo que usar como de escalón Vaya La siguiente Ahí está Y de aquí Me voy para acá Ahí está Y de aquí Y de aquí ¿Qué me decís? Y de acá Y de aquí No puedo trepar No puedo Hacer No Ah Ya voy Dios mío No sé qué hacer Un momento Eso Voy a usar La nube Vale Vale Creo que simplemente Oh A ver A ver A ver Creo que ya tengo más o menos una idea Oh Me subo aquí Ok Y ahora aquí Bueno Este no tengo ni idea Después me tendré que ver videos ahí Y veré Les de cómo faltarte Esta cosa Ah ¿Por qué antes de salir ahora ya no? Fuá Vale Ah Pup Vale A ver ¿Cómo puedo dejar de que deje de salir agua? A ver Y cómo Cómo Y cómo Veamos si aquí está la respuesta Vale No La cúpula No No A mí No Espera Que creo que es aquí A la A ver aquí A ver No He querido decir Que A A ver A ver A ver A ver A ver Opo, qué hace, qué hace A ver, a ver, a ver Lo voy a hacer una bomba y a tomar otra cosa A ver, es que aquí hay algo Vale, viene, viene, viene Yo me cago Es imposible no Así que bueno, me voy a ir despidiendo chicos Ya fuera de cámara lo haré en esto